Bueno, tenemos a Torrelo en la calle de visita en Siloé, ¿cómo la ves? Bueno, mi gente, Torrelo en la calle, vea, qué bien ver todos estos jóvenes acá, veteranos, lo que llegue, el que llegue es bienvenido acá, y pues en esta comuna, desafortunadamente, como yo digo, no me quieren sacar las otras, las que tienen que aguantar las otras comunas, ¿no? Este es el campeonato del Tribunal Popular de Siloé. Ay, qué bien, vea, mi gente. Por eso estuvimos con el comandante del batallón, que estaban colaborando con la repartición de regalitos, ¿no? Y vamos a seguir en esta hora recogiendo los regalitos, acuerden, de los regalitos. Gracias.